Sale pues de los temas que han quedado en la historia de Legión 3 Se lo venimos presentando esta bonita noche para todos ustedes Que lloro en vivo y dice Quédate un momento así y no mires hacia mí Que no podría aguantar si clavas tu mirada Que venía del cuerpo, me ha pasado antes que no pueda hablar Música Quédate un momento así y no mires hacia mí Que no podría aguantar si clavas tu mirada Que venía del cuerpo, me ha pasado antes que no pueda hablar Tal vez piensas que estoy loco y en verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que llevo dentro no vas a entender cuando me voy a llorar Yo nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo en gritos que nunca te toco y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se va de pronto en forma natural lleno de fuego Si se esforza se marchita y te hiciste en el principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no te devuelvas si no quieres beber Ay te va mi amor Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro por ti Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te todo y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural lleno de fuego Si se forza se marchita y sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender que no te devuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí que darás para mí Que lloro por ti Que lloro por ti Que lloro por ti